Larga estandas de apagones es uno de los problemas que genera desesperación entre los ciudadanos por las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas. La luz casi no ayuda nada porque imagínate, se va a las 6 de la mañana ya y llega a las 10 y a las 11 de la mañana. Según la Oficina Nacional de Meteorología, las temperaturas de este domingo se mantendrán altas, oscilando entre 31 y 33 grados celsius como máximas y entre 23 y 25 grados celsius como mínimas. Se espera que continúen calurosos debido a que tenemos el viento tanto del este y también a la época del año en la cual nos encontramos. Los residentes en el Gran Santo Domingo manifestaron qué cosas hacen para manejar las altas temperaturas, a pesar de que en sus sectores reciben el suministro de agua pocos días a la semana. Mira, abajo de una mata aquí, haciendo cuento, porque uno puede relajar aquí, no hay de otra, para combatir la calor, porque ni agua. Administrar, o sea, estirándose jarritos. Tirarse agua, porque a veces ni agua hay. Mucha agua, ponerse muchas ropas de tirito porque es un calor que uno no lo aguanta. Uno toma mucho jugo. Y hace poco más la sangre porque este calor hace que uno hasta pierda... Estos, al igual que el predictor de la Oficina Nacional de Meteorología, dieron algunas recomendaciones. Uno necesita beber mucho líquido, mucho alimento para uno estar tranquilo. Que se relaje, hay que coger los variados, imagínate, mal tiempo, buena cara, ¿qué vamos a hacer? Ingerir suficientes líquidos y vestir ropa lejera y tratar de no ponerse, pues por pedido prolongado a la relación solar. La ONAMED informó que para este lunes se pronostica un aumento nuboso con aguaceros locales, tronadas en ocasiones y ráfagas de viento sobre varias localidades situadas en diferentes regiones. Jaycee Capellan, Noticias S.Y.N.